saludos mi reza pescadora aquí los saludo una vez más amigo pesca con jesús y creen mi gente les traigo por aquí una mala noticia para el canal pues no tanto para el canal sino para mí bueno si para el canal igual cuando uno está contento de que ya uno ya en sus vídeos ya este ya salen los anuncios y todo pero el error que cometí que cuando se porque aparte de que tú estás con el youtube luego cuando dices monetizar tus vídeos tienes que ir a una página que se llama google access y yo en esa no me acuerdo qué dirección puse cuando yo hice esa página con un registro en la página mi gente entonces youtube te da chance casi son cuatro meses que te da chance para que tú pongas un pin que ellos te mandan cuando ellos te mandan ese pin para que tú pongas el pin y ya empiecen según a mandarte un poco de dinero de lo que tú vas generando como cuando ponen los anuncios pero yo nunca me llegó ese pin o si me llegó me llegó en la dirección equivocada y nunca lo he recibido ok yo creo que ya muchos dió en cuenta que ya mis vídeos no salen anuncios no están saliendo anuncios y hasta que vuelva yo a poner toda la información y tengo que mandar una una foto o este copia de una identificación mía para qué empiecen otra vez a ponernos anuncios y yo no mando esa información no van a no van a poner anuncios y vuelvo a quedar como si cuando no va empezando mi gente bueno lo que he leído por ahí y uno empieza es como cuando empezó antes que tú ya no tienes las horas y todos según sus escritores no pero esperemos que no sea así sólo que pongo yo la información y todo a mi gente es casi para los principiantes que llegan a sus mis suscriptores a sus 4 mil horas o 400 horas de reproducción de los vídeos cuando tú hagas esa aplicación cuando tú vayas a axel y quién es esta aplicación quién es con aceite información es importante que no se te olvide poner este la dirección de correo que dicen ahí pide una dirección de correo asegúrate de poner bien esa dirección de correo mi gente que si no me van a estar como ahorita lloves y así ya estaba yo contento porque ya salían anuncios en los vídeos y todo yo moneticé los vídeos y todo pero como nunca me llegó el pin y no pone el número de pin en tu youtube te quita la monetización ya no pueden salir vídeos te anuncios en tus vídeos mi gente y eso no tiene mucho que me di cuenta apenas que quise subir un vídeo y le voy a monetizar y voy a poner los anuncios y resulta que ya no me deja y luego voy a mi correo electrónico y ahí tenía que mandar un correo electrónico que como no había puesto el número de pin ya no puedo monetizar los vídeos es una una mala noticia mi gente para mi canal y para mí pues yo todavía no he cobrado ningún dinero de youtube yo todavía no puedo cobrar dinero por lo mismo de que yo no tengo que no tengo así que digan que muchos bueno estoy generando mucho dinero mi gente pero cuando ya tienes más de 100 dólares ya ya tú ya puedes cobrar y como yo no he mandado te digo no me llegó el pin y mandé la solicitud una vez dos veces sin nada ya otra cerveza ya no es tan fácil ya es más complicado tienes que poner toda tu información otra vez y tampoco puede hacer otra cuenta de acceso mi gente tiene que ser en la misma cuenta que registraste es la primera vez es que así para los principiantes que van empezando les digo ya tienen sus mil horas tienen sus 400 horas de reproducción de sus vídeos si y mande ya baja la aplicación y llenas llena toda tu información y te piden la dirección del correo mi gente una dirección de correo donde tú vives exactamente a donde tú vives no pongas otra dirección porque si pones otra dirección después va a ser bien complicado porque te mandan él te mandan el pin y no lo vas a encontrar no te va a llegar a tu casa lo que me pasó a mí no recuerdo qué dirección pulse qué dirección puse de ahí la información que llené de axel mi gente pues resulta pues que no me llega el pin y así mismo no te llega el pin así mismo tú no pones ese número de pin que te mandan les monetizan tus vídeos yo pensaba que no pero sí entonces ahorita como le digo yo creo que ya muchos se dieron cuenta que que ya en mis vídeos no más ya no salen los anuncios no es por lo mismo no es por otra cosa ya no nos salen los anuncios no no me llegó el pin mi gente y no pude ponerlo ahorita voy a esperar y voy a llenero tengo que poner otra vez toda la información pero ya el requisito que piden que tengo que poner una identificación mía mi gente una copia de una identificación mía para que así ya esté todo bien y manden el pin y ya pueda yo otra vez monetizar videos si no, no se puede eso si ya es medio complicado y medio triste para el canal mi gente de todos modos ahí vamos a seguir echándole las ganas solo eso quería compartirles yo creo que ya muchos ya se dieron cuenta de que ya no salen los anuncios en los videos ahorita los videos que he subido y los otros también que estaban también le quitan todo, le quitan toda la monetización ya no pueden salir los anuncios hasta que yo ponga ese pin y todo eso si no, no hay nada que así mucho cuidado mi gente para los nuevos cuando llenen esa aplicación tienen que poner toda su información todo y cuando te dicen dirección de correo la dirección de correo quiere decir que la dirección de tu casa donde tu vives y toda tu información ahí no vayas a poner otra porque es un grave error mi gente yo les digo yo no recuerdo no me acuerdo que dirección puse y se me mandaron el pin llegó a otra dirección no llegó a mi casa donde yo vivo donde estoy viviendo ahora últimamente no llego ahí bueno mi gente lo que quería es compartir ni modo malas noticias para el canal o no recuerdo que información puse exactamente digo que dirección puse cuando yo registré la cuenta la cuenta de google access mi gente es que así mucho cuidadito cuando llenan esa información es bien importante poner bien todos sus datos si no después van a estar un poco tristes así como yo me contento a triste pero ni modo que le vamos a hacer es que así salud mi raza pescadora chau chau